Mi corazón está pegando Por mirarte, siento que soy un pobre tipo Por desear, acariciar tu cuerpo como nunca imaginé acariciar Siento fuego mi alma por amarte Y deseo esa boca y deseo ese cuerpo Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Y deseo esa boca y deseo ese cuerpo Lástima que llegue tarde y no tenga llaves para abrir tu cuerpo Yo te digo que te muevas chiquita Mi corazón está pegando Por mirarte, siento que soy un pobre tipo Por desear, acariciar tu cuerpo como nunca imaginé acariciar Siento fuego mi alma por amarte Y deseo esa boca y deseo ese cuerpo Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Y deseo esa boca y deseo ese cuerpo Lástima que llegue tarde y no tenga llaves para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo